Tipos de uso de firma digital. Firma simple es cuando el titular del certificado interviene cada vez que firma digitalmente. Firma automática es cuando el titular del certificado delega el uso de su certificado a un sistema para que firme digitalmente sin su intervención. Firma digital. Tecnología disponible en el país.